Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, la verdad que quiero recordar algo. La verdad que me parece raro estar hoy aquí y que usted esté sentado donde está sentada, porque hace poco menos de un año atrás, un año y pico, éramos todos chorros, narcotraficantes, terroristas, y andaba un fiscal que ahora está procesado buscando a alguien que se arrepiente, que dé alguna palabra mágica para detener personas, para privar de la libertad a muchos argentinos. Y la verdad que lo que ha pasado en este año y llegar a este momento, la verdad que me da... Siento algo como raro, sinceramente. Y también cuando uno escucha los discursos que hemos escuchado aquí, donde algunos se llenan la boca con el consenso, se llenan la boca con las instituciones, se llenan la boca con Perón, se llenan la boca con que tenemos que respetar el pensamiento crítico, el pensamiento distinto. Se llenan la boca también algunos como pareciera que vinieran de la luna, de la estratosfera, que no son responsables absolutamente de nada. La verdad que yo me parece que es importante que recorremos un poquito la historia y veamos por qué llegamos a la situación en la cual llegamos. Y la verdad que me permití un ejercicio de comparar cómo fueron los primeros días o los primeros 20 días de la gestión de Néstor Kirchner y cómo fueron los primeros 15 o 20 días de la gestión del presidente Macri. Porque uno, la verdad, llega a un lugar en función de las cosas que hace. Y la verdad que si hoy estamos en la Argentina como estamos, no es porque hubo una tormenta, por casualidad o porque pasaron cosas, sino porque se hicieron cosas para llegar a esa situación. Bueno, comenzando por ese famoso tema de la banda presidencial, cómo se dio después de cuatro años, conocimos la verdad. Yo fui partícipe de esa negociación como hubo un presidente que no quiso que se hiciera como la Constitución, como se hizo esta vez, como correspondía. Incluso recurrieron a una jueza para que cambiara 200 años de historia y dijera que el mandato presidencial terminaba la noche anterior. Así comenzó ese mandato. Y obviamente, todas las cosas que fueron haciendo llegaron a lo que llegamos, obviamente. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que se hicieron? Bueno, se cambió la ley de pago soberano y se empezó a negociar con los fondos buitres. Se liberó el mercado cambiario, obviamente, gran fiesta, ¿se acuerdan? Pueden todos comprar dólares. Derecho humano era comprar dólar. Terminamos con un cepo de 200 dólares como máximo para comprar dólares. Se modificó la ley de medios por un decreto. Ahora los que cerragan las ventiduras que hay facultades delegadas, por un decreto se modificó la ley de medios. También el integrante de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que era el señor José Zabatella, se lo presionó hasta hacerlo renunciar y se nombró al frente de la Unidad de Información Financiera nada menos que a Mario Federici, que era el integrante de un banco acusado en el mundo de ser uno de los máximos responsables de la evasión de dinero. Se eliminaron las retenciones que ahora de vuelta se han puesto en vigencia. Entre otras cosas, por ejemplo, también los empresarios que tanto alabaron a este gobierno comenzaron despidiendo gente. El grupo Techin, lo primero que hizo, impuso una rebaja salarial y comenzó a despedir gente. También hubo hechos de violencia durante los primeros días de este gobierno que terminó el 10 de diciembre. Ustedes recordarán lo que pasó en un centro cultural en Vicente López, donde se realizó un operativo policial y se llevaron chicos presos. O en Villa Crispo, en un local de nuevo encuentro donde fueron baleados. Y resultó ser que después el responsable de eso era un afiliado, un militante del partido de gobierno. Bueno, ni qué hablar que se nombraron dos jueces por decretos, dos jueces de la Corte Suprema. Y ahora se nos dice a nosotros que no estamos respetando la Constitución. Se modificó el esquema de declaraciones juradas anticipadas de importación. Y eso se dijo que era para recuperar la competitividad, para premiar a quienes más importan. Bueno, así fue como terminamos. Obviamente, comenzó todo el proceso de las tarifas. Primero lo que hicieron fue modificaron los subsidios y después terminamos con las tarifas como ya todos saben lo que pasó. Bueno, desde el punto de vista institucional, a aquellos que les gusta lo que es la República, se modificó por decreto las condiciones para integrar la Oficina Anticorrupción. Y así se nombró a Laura Alonso, que no tenía las condiciones. Hoy resulta que esa funcionaria está procesada por encubrir, supuestamente, como decían, intereses incompatibles con la función pública. En realidad eran hechos de corrupción. Hoy esa funcionaria está procesada. se inició también una campaña, usted se recordará, y todos acá lo que hemos visto, de acusaciones en los medios de comunicación, los diarios, muchos periodistas hablando, éramos todos terroristas, todos corruptos, todos narcotraficantes. y lamentablemente también vi a muchos que hoy están sentados en este recinto repetir esas palabras y decirlo con una libidandad absoluta. Por eso llegamos a donde estamos, por todas esas cosas que se hicieron durante estos cuatro años. Se modificó la ley de inteligencia, aquello que les preocupa tanto. Nosotros habíamos sancionado este recinto, había aprobado una ley de inteligencia con amplias mayorías en el 2015. Por decreto, el presidente Macri la modificó, derogó todo lo que nosotros habíamos avanzado, una ley de inteligencia que había merecido felicitaciones de organismos internacionales que precisamente se encargan por velar por la protección de los ciudadanos. No solamente derogó por decreto todo eso, sino que además derogó la limitación de los fondos reservados y los duplicó en dólares por decreto. Señores senadores, todos ustedes avalaron eso, que duplicó en dólares. Y además, recuerdan, con un gran bombo, le sacó a la procuradora las escuchas telefónicas, se la dio a la corte, la corte que la hizo, se la dio a la AFI y a usted y a mí nos inspeccionaban, nos escuchaban en manera directa para llevarle la información al presidente de la Nación de lo que estábamos hablando durante el año 2016. Por eso llegamos donde estamos y no he visto nadie que se arrepienta de eso o que pida perdón, por lo menos por lo que hicieron. Ni que hablar, obviamente, de las causas judiciales. Bueno, hoy salió un fallo donde el tribunal oral, perdón, la Cámara de Casación acepta una recusación que yo le hice al juez Bonadio, el que procesó a usted como 10 veces, a mí también. Fíjese la característica, ¿no? En todas las causas del doctor Bonadio yo nunca estuve denunciado, ni por un fiscal, por nadie. Me metí a él de prepo. Hoy, una Cámara dijo que había animosidad, que había imparcialidad y en una causa aceptó mi recusación. Claro, ya tituló Clarín, La Nación, muchos periodistas se llenaron la boca diciendo parril y narcotraficante, chorro, todas las cosas que dijeron. ¿Qué no dijeron de ustedes? Y que nosotros no vamos a hacer lo mismo porque tampoco somos revanchistas. Bueno, otra de las cosas que se hicieron, se eliminaron los ROE. ¿Qué son los ROE? Era un instrumento para regular el precio de los alimentos. Bueno, ¿qué es lo que se logró? No solamente estaba en dólares el precio de los autos, de las propiedades, la carne, el pan, gracias a esta medida que tomó el presidente Macri. Bueno, después vino también en los primeros días, Techin no solamente despidió trabajadores, sino que además le bajó el sueldo a varios trabajadores. Otras cosas que hicieron, bueno, Garabano suspendió la aplicación del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Por decreto, exactamente. Para poder permitir la persecución política, porque esa persecución política que hacían contra usted, contra mí, contra muchos de nosotros, la necesitaban para distraer la atención y llevar adelante el modelo económico y el plan económico que llevaron adelante. por eso llegamos a esta situación. Desde ya que necesitamos consenso, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a estar los consensos. Vamos a estar consenso en convalidar la utilización que hicieron de la Corte, la utilización que hicieron de la persecución política, la utilización que hicieron de los fondos reservados. Hoy salió ya, están todos lados, ¿no? del caso de Alesio, de lo que fue, que es una partecita nada más, porque yo estoy seguro que eso es el iceberg simplemente de lo que ha sido toda la utilización de la inteligencia y la justicia durante estos cuatro años. Bueno, mire, no es cuestión de cerrar la grieta, lo que hay que hacer es hacerse cargo de esas cosas que se hicieron y en todo caso pedir disculpa, pedir perdón por eso. Entonces podemos comenzar a trabajar para adelante. Miren, la persecución que se le hizo a Gil Carbó, ni que hablar, hasta que se le amenazaron a la hija que le hicieron renunciar como procuradora y pusieron un procurador que lo único que hizo fue convalidar todas las acciones que llevaron adelante de persecución política y persecución mediática. Y nos acusaron de varias cosas a nosotros, pero resulta que ahora parece que los choripaneros no somos nosotros, los que pagamos para conseguir votos. ahora hay dos ministros, Sique y Bruggele, que han sido procesados por pagar para conseguir votos, pero además con plata del Estado, con esos famosos bonos de 5.000 pesos. Entonces, estas cosas me parece que son las que tenemos que hablar y estas son las cosas que tenemos que ver por qué llegamos aquí. Entre otras cosas también, con bombos y platillos, los primeros días se salió un endeudamiento de 5.000 millones de dólares con bancos extranjeros. Fue anunciado como la baja de las retenciones, obviamente. La negociación con los fondos buitres. Le pagaron a los fondos buitres más de lo que los fondos buitres querían. Honorarios, intereses, comisiones, nadie dice nada de eso. Eso fue hecho por la mano de Dios, invisible, nadie se hace cargo de todo eso. Obviamente, subió la tasa de interés, subieron los plazos fijos. Bueno, pero el 22 de diciembre Macri se tomó vacaciones, que fue una lógica que tuvo durante todo su gobierno, permanentemente tomarse vacaciones. Paralelamente a eso, Gendarmería reprimía con balas de goma a los trabajadores de Cresta Roja que se estaban quedando sin trabajo. Apartaron después al juez Freyler de la causa de la prensa y podría hablar de muchas cosas más, pero para hacer una comparación y porque veo que el tiempo se me está cortando, ¿qué hizo Néstor Kirchner del 2003 al 2015 para que comparemos? Bueno, empezó, solucionó el conflicto docente, hizo un recambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas, designó a Eduardo Dualde como Secretario de Derechos Humanos, congeló la tarifa de los servicios públicos, congeló, anticipó un pago de la Guinaldo que en ese momento eran 200 pesos para los jubilados, viajaron hoy ministros a Santa Fe y duplicaron los haberes de los jubilados de esa provincia, pasó a retiro a toda la cúpula de la Policía Federal, rebajó el precio de las naftas un 7%, el Congreso abrió el juicio político al juez Nazareno, ¿se acuerdan? No nombró por decreto a nadie, entre otras cosas además firmó el decreto 222 que hoy este presidente va a respetar, no el anterior que estuvo, donde se autolimitó en sus funciones para designar los miembros de la Corte. intervino el PAMI, rescindió el contrato con el correo argentino, mire, pasaron 13 años, ahora parece que recién ahora va a la quiebra de esa empresa, ¿no? Se autolimitó como decía las limitaciones, las facultades para la designación de los jueces y cómo terminó esa función de Kirchner, bueno, no voy a decir cómo fue usted cuando asumió porque eran del mismo signo político, pero sí a todos aquellos que les parece que nunca pasó nada en la Argentina, que todo fue igual, ¿cómo terminó ese proceso del 2003 al 2015? Mire, no voy a decir de una opinión de un kirchnerista, de un periodista nuestro, no, voy a decir lo que dijo Macri de la gestión del 2003 al 2015, no la que decía por televisión y que repetían, la que le dijo a los inversores internacionales a los que fue a buscar para que inviertan, las que hizo en el Foro Económico Mundial, la que los ministros llevaban cada vez que iban a Estados Unidos en busca de inversores, los que llevaron a la SEC, que es el equivalente de la caja valores de la Argentina en Estados Unidos. ¿Qué decía Macri del periodo del 2003 2015? La Argentina es un país con una desocupación del 6%, con la menor desigualdad social en toda la región y la mayor clase media, con unas instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Según Macri también y ese documento, el 98% de alfabetismo en la Argentina y 110.000 graduados en educación y el coeficiente Gini más bajo de la región. Voy a recordar que cuando nosotros asumimos en el 2003 el coeficiente Gini que es el que mide la desigualdad, estaba en el 0,44%. Cuanto más se acerca a 0, mejor, cuanto más el 1, peor. Cuando nosotros, cuando usted terminó su mandato, señora vicepresidenta de la Nación, estaba en 0, 34, lo habíamos bajado aproximadamente 10 puntos. Por eso dice Macri que es el coeficiente Gini más bajo de la región. Dijo que había una economía robusta, dijo que después de Brasil y México tiene el mayor PBI per cápita, la Argentina, y casi el 75% del empleo en sector privado y menos del 6% de su ocupación. además dijo que una infraestructura bien desarrollada incluía 43 puertos, 54 puertos y más de 35.000 kilómetros de rutas y vías terrestres. Y además dijo también que según las Naciones Unidas, la Argentina era la primera que mide el índice en salud, educación y nivel de vida de América Latina y el número 40 a nivel mundial de 124 países. También dejó en claro a los inversores que había 54% de tierra dable, recursos de agua, zonas petrolíferas, obviamente, hablaba mucho de Vaca Muerta, que por una decisión que usted tomó, hoy los argentinos podemos decir que tenemos grandes expectativas. y además dijo que podían invertir en la Argentina porque tenía la más baja relación de deuda PBI, el 13% en dólares. Por eso permitió que se aumentara como se aumentó la deuda. Entonces, cuando uno escucha discursos que se llenan la boca hablando, algunos pareciera que nunca vivieron en la Argentina y que son eternos descriptores, analizadores de lo que pasa, y no discuten en realidad las cosas concretas que tenemos que discutir. ¿Cuáles son las medidas que tomamos para llegar a determinado fin? Y hoy, lo que está proponiendo Alberto Fernández, cuando uno lo mira con lo que hizo Macri y lo que hizo Kirchner, bueno, evidentemente es el día y la noche con lo que hizo Macri en el 2015 y hay muchas coincidencias con lo que hizo Néstor Kirchner en el 2003. Por ejemplo, el aumento de jubilaciones, rebaja del 8% y congelamiento de los precios de alimentos, nos está proponiendo además congelar las tarifas de los servicios públicos, instauró la doble indemnización para que no despido, los impuestos para el consumo de tarjetas, se reagan mucho las vestiduras con esto, esto solamente afecta a menos del 10% a la población argentina, que es la que tiene posibilidad de salir afuera. bueno, la segmentación entre productores y todo lo que se ha dicho, pero yo quiero referirme a un tema específico de lo que tratamos hoy, que es el impuesto a los bienes personales. Porque los otros temas lo han explicado la verdad que muy bien mis colegas de bancada y a una parte de este impuesto a los bienes personales y es el que graba y da la posibilidad al Poder Ejecutivo de grabar con el doble a los bienes personales que estén radicados en el exterior. Es decir, llevar del 1,25 al 2,50. Resulta que nosotros hablamos mucho, todos los economistas y todos coincidimos que en la Argentina faltan dólares. Nos faltan dólares, nos faltan dólares. Miren, la verdad que yo creo que no nos faltan dólares. Lo que nos pasa en realidad es que los dólares argentinos están afuera. están en el exterior. Un informe público de la AFIP al 2017, no están los últimos ratos, dice que hay 37.000 residentes argentinos que tienen un total de 72.000 millones de dólares en fondos especulativos. No estoy hablando del que tiene una casa en Miami o puede tener un departamento en Francia o en Punta del Este. Estoy hablando de especulación. ¿En qué lo tiene? En fondos de inversión, en plazos fijos, en fe de comiso. Bueno, hay 37.000 que tienen 72.000 millones de dólares en el exterior. ¿Quiénes son esos 37.000? Sería bueno saberlo. Yo por lo menos no, no sé si hay algún senador que tenga aquí bienes en el exterior. Esos bienes en el exterior, ¿usted imagina lo que pasaría si esos bienes vinieran acá a la Argentina? Se los solucionaría el problema de dólares. Bueno, a eso les estamos poniendo un impuesto que se puede elevar al 2,50 del 1,25. Eso va a significar aproximadamente, de acuerdo a los datos del 2017, una recaudación para el Estado de casi 2.000 millones de dólares. Voy redondeando. Redondeando. Y estos, creo que es uno de los temas estratégicos que tenemos que resolver de aquí en el futuro. Hablarnos con absoluta franqueza y sinceridad. El problema que tenemos los argentinos, miren, entre otras cosas es esta, de que hay muchos y seguramente estos 37.000 residentes, no sé cuántos políticos, yo no, por lo menos, cuántos periodistas, cuántos empresarios que hablan de solidaridad, hablan de una cantidad de principios y siguen teniendo la plata afuera, y no hablo de la plata que está en negro. Bueno, vimos en el último blanqueo que al hermano del presidente blanqueó 37 millones de dólares. Evidentemente debe haber muchos como esos y nos dan clase a nosotros y nos dicen estos economistas, politólogos, empresarios, de qué es lo que tenemos que hacer. Miren, la verdad que la mejor solidaridad que pueden tener estos 37.000 argentinos que tiene el plata afuera es empezar a traerla, porque si la traen no solamente van a dejar pagar este impuesto el doble que se le está cobrando, sino además van a ayudar para que la Argentina comience a salir de este problema que tiene. Por eso, Presidenta, la verdad que estamos muy contentos, muy felices de estar hoy aquí en este recinto por todo lo que pasamos, por todo lo que vivimos. y bueno, son los desafíos de la historia, ¿no? Hoy tenemos un nuevo desafío como tuvimos en el 2003 cuando nos convocó Néstor Kirchner. Y la verdad que quiero decirlo también, yo me siento orgulloso de haber pertenecido a ese gobierno, más allá de los aciertos, errores que podemos haber cometido. Me siento absolutamente orgulloso de lo que hicimos. Y creo que hoy estamos ante un nuevo desafío y es ayudarlo a Alberto y ayudarlo a usted sin hipocresías, sin pensar que nada tenemos que ver con nada, desde ya que cometimos errores y hemos hecho cosas que a veces no correspondían, pero nos hacemos cargo de todo. Lo que yo veo que el nombre de este consenso, el nombre de esta república, en realidad se esconde otro modelo económico, otra intención de volver a repetir lo que se hizo del 2015 en adelante. Por eso me sumo con toda decisión a votar afirmativamente este proyecto y convoco a todos para que realmente dejemos la hipocresía de lado. Y si queremos algún consenso tiene que ser sobre cosas y políticas concretas, sobre las que no tenemos por no haber y dejarnos de hablar de Perón, de Evita, de los consensos, cuando en realidad lo que tenemos que discutir son las medidas concretas. Son las medidas concretas que están planteadas en este proyecto de ley, en esta ley de solidaridad y en esta ley de emergencia productiva. Muchas gracias, Presidenta. de la ley 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 de la ley